Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy les traigo unos excelentes recomendados para todos los estudiantes del país, desde divertidas y prácticas aplicaciones hasta plataformas digitales que resolverán algunas de esas fórmulas muy complejas. Empecemos con una aplicación para todos los estudiantes de un décimo grado. Por eso, mi primera recomendación es Desafío Saber 11, una aplicación creada por la Universidad Javeriana que funciona como una modalidad de juego individual en la que el estudiante debe elegir la materia que desee repasar y contestar correctamente las preguntas. Cada acierto equivale a ganar monedas y medallas, lo que le permitirá permanecer en el juego avanzando por los diferentes niveles. Si el estudiante, en este caso el jugador, se equivoca, al finalizar la partida tendrá la posibilidad de revisar cada pregunta y así hacer el repaso de la asignatura elegida. Seguro que muchos habríamos querido tener una ayuda de estas cuando estábamos en el colegio para pasar matemáticas. Por eso, mi segunda recomendación dedicada a esta materia se trata de Photomat 2.0, una app que desde 2014 ha logrado ayudar a resolver problemas de matemáticas con la cámara del celular. Una vez usted registra la foto, esta gran herramienta tecnológica le ayudará a resolver automáticamente la fórmula y ver el paso a paso de la solución. De esta forma, no solo obtendrá una rápida respuesta, sino que aprenderá de una manera muy divertida. Bien, y para terminar, mi tercera y última recomendación es SAI, Saber Ancestral Indígena. Esta aplicación para niños de 5 a 10 años se convierte en una maravillosa iniciativa que rescata los valores de nuestros ancestros y los comparte con los pequeños. Cada actividad permite explorar escenarios, animales, música, iconografía y artefactos que promueven el conocimiento de las diferentes culturas, estimulando las habilidades cognitivas de los niños y, además, permitiéndoles retener la información que han recibido sensorialmente. ¿Quieren prepararse para la economía digital? Los invito a que ingresen a www.ciudadaníadigital.gov.co. Se inscriban y accedan de manera gratuita a los diferentes contenidos que se ofrecen en esta plataforma y reciban su certificación por competencias. www.ciudadaníadigital.gov.co. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.